¡Oh! ¡Di que chami! ¡Qué pa! Como la tía se te sentí diferente Algo inteligente Que mi mente va a ser terriblemente Y a mi me dice mi gusto Cuando lo tenía tope ya Me acercaste y me regaste callado En mi amor ¡Clau! Quédame esta noche Quédate aquí y deja And allí En mi como mí Arrasado de ti Hagamos lo que viste No te la viví De que se te despliega Hasta en la noche De que se te despliega Quédate aquí y deja Repetir En mi como mí Arrasado de ti Un amor como te No te la viví Que se te despliega ¡Suscríbete al canal!